Presentamos, ¿Me entendiste? con Misael Ramírez Saludos a los miles y miles de personas ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Mi forma de pensar, mi forma de ser Pongan atención y aquí van a aprender Cómo se comporta un semental ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Yo les voy a enseñar la forma de pensar De un semental Se quedó muy buena, Ricardo La perra está amarrada ¡Qué bueno, carajo! ¿Cómo está, Misael Ramírez? Oiga, ya no lo he sentado Vea, a mí tenía que levantarse el Decatur ¿De pasado eufórico, Marcos? ¿De pasado? Le levanté los audífonos con la canción esa Se excitó mucho Dos despedaces ¿Se metales? Inicia de semana Ya va preparándose para la noche buena ¿Qué se está preparando? ¿Ah? ¿Qué se está preparando para la noche buena? Es bonito Y Navidad también, acción Navidad ¿Ya hizo tamales? Y toda la cosa Oiga, ahí está Pedro Pablo Preguntando ya de una vez ¿Cuál es el tema? Ajá Sí Qué triste, la gente desesperada ¿Cada de temblar? No Que tomatón se sumó por ahí Que tomatón se sumó por ahí O sea, que movió todo el estudio Vea El tema de hoy, como estamos preparándonos para... ¿Ya hizo tamales? La noche buena ¿Qué hizo tamales? Ya hice tamalitos Ahí está ¿Qué dijiste? Edson dice que no tiene nada para el mes No tiene nada Hay que mandarlo ahí a algún lado Oiga, supongo que se casa Roque, Misael ¿Roque le gana? Se casa Roque, Misael Aplágalo Dale un consejo Dale un consejo a Roque Qué linda, este, Wendy Sí Una muchacha muy buena Qué pareja más bonita, ¿verdad? Sí, muy linda pareja Dale un consejo a Roque ¿Ah? Dale un consejo a Roque No serás años de casado ya ¿A Roque? Claro No, a Roque yo le doy los consejos Este, en otro lado Con whisky ¡Ah! ¡Ah! Esa cosa Estás mandando recaditos aquí al aire Es una yeguirra No, no, pero un consejo Un consejo Si se haces juntado Le vas a hacer despedida De soltero y todo Qué buen tema ese Ahí le tengo yo la despedida ¿Qué buen tema ese? ¿A dónde, a dónde? ¿En el rancho? ¿En el rancho? En el rancho ahí Ya ahí tenemos lista ahí la Una 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 finca Ah ¿Dónde estás? Llena de fincas ¡No! ¡Ajá! ¿Dónde está? ¡Ja, ja, ja! Entonces va a estar muy buenos Me invita, me invita Ah Me invita No, no Ustedes ya están invitados ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! El asiento chistán Para ese día Sí Son cuatro cajas ¡Uh! Él las va gastando ¡A luz, tío! ¡A luz, tío! ¡Mucha manera! Terminan el suelo en una hora ¿En 10? ¿Tiene nada para el mes? No, pero yo sé que no le va a durar Hora y media Pero hay otras cuatro Sí, sí Ah, ok Perfecto, perfecto No sepa, que sepa ¿Vos cuánto tenés de casado? No, no nos hemos casado ¿Usted no es casado? ¿Yo? No, yo estoy disfrutado Unión libre Casi, casi que 42 años Bueno Está bien, está bien ¿A dónde nos puede recomendar Llevar a Rocky? Sí Para la fiesta de Despedida Soledad La despedida Usted que conoce tanto el mundo ¿A dónde nos...? Despedida espiritual Es que Es que hay bastante lados ¿En serio? Porque ya que Rocky se nos casa Y ahora sí Pero privados Pero que esté abierto Hay que ver Hay que ver Pero ¿Quiere que le diga el tema de hoy? Sí, sí, sí No, 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 no No, no, no No me interesa el tema Hoy no me interesa el tema Hoy no me interesa el tema Traigo el tema Hablamos de la boda de Rocky Traigo el tema ¿A dónde podemos llevar a Rocky? ¿A dónde podemos llevar a Rocky? ¿A dónde podemos llevar a Rocky? ¿A dónde es el tema? ¿Dónde podemos ver la despedida? Yo tengo una idea, ¿verdad? Eh, perdón Aló La uña, la uña Ay, no, no Sí, ¿dónde le viene? Dígale que se casa Rocky No, es que esta gente se desvió el tema Están hablando ahora de lo de Rocky Dígale que se casa Sí, que se casa Rocky No sé, le viene Si te invitaron a vos A mí sí Usted sabe que son muy restringidos Ahora La pandemia No, lo más seguro Es que sí te invita Sí, él me Yo soy como Messi Si usted no va Yo no voy a ningún lado ¡Araa! ¡Araa! Muy bien Muy bien Arrúgase Bueno, ya voy a tocar aquí el tema Sí, ya yo sé ¿Ah? Está bien Sí Ok ¿Chistán sabe cuál es el tema? Ya le pregunto Ok 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 ¿Usted sabe cuál es el tema de hoy? Sí, el tema de hoy es la boda de Rocky ¡Eh! ¿Se limó la buñeca? ¿Es esa? Sí ¿Estás seguro? Segurísimo ¿Y dónde va a ser la despedida de soltero? Ok Muy bien El tema de hoy es la... ¡Ah! ¡Aló! Sí, ¿qué es el? La boda de Rocky ¿Qué es el tema de la boda de Rocky? La despedida de soltero La despedida Sí ¿Ese no es? ¡Ah! ¿Ese no es, Tritán? Que te equivocaste Me equivoqué ¿Qué? Ah, ¿cuál es el tema de la boda de Rocky? Ah, ¿qué le trae el niño? ¿Qué le trae el niño? ¿A quién? Conteste ¿A quién le gusta que le trae el niño? ¿Quién le está llamando? No sé quién está llamando Está en programa ¿Venga? Sí ¿A dónde le trae el niño? ¿Cómo es? ¿A dónde come Diana Rocky? Es que Levinia me está hablando ahora en la mañana a Norman De que ella tuvo muchos traumas Porque a veces no le trae el niño Ah, ¿verdad? ¿A dónde está? ¿Ah? Y yo le dije algo a Levinia que la puso alegre ¿Verdad? Sí ¿Ah? Pero digo al final ¿Que lo llevamos a dónde, Tritán? Entonces, el tema de hoy es ¿Qué cosas pide un semental que le trae el niño? ¿Es yigurrá? ¿No es yigurrá? No, 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 no ¿Qué no le trajiste el niño? Y que a usted lo traumó ¿Dónde llamamos a Roca? ¿Es cierto? ¿No es cierto eso? Bueno, que los oyentes opinen Vamos con llamadas Vamos con llamadas 905-222-00-00 Vamos a ver Muy bien ¿Dónde llamamos a Roca? Vamos a ver ¿Dónde llamamos a Roca? 905-222-00-00 Con Misael Ramírez en esta sesión Pasearon en el tema Vamos a ver Recíbala, Misael Aló, aló, aló Aló Aló, buenas Buenas Adelante, semental Mi pregunta semental es ¿A qué lugar es menos yigurrado? Llevaron un despedida soltero Ah, bueno ¿A qué lugar es menos yigurrado? Buen tema Buen tema Buen tema Buen tema Buen tema Es de análisis ¿Pero a dónde? Mucho análisis ¿A dónde no? ¿A dónde no? ¿A dónde no? Claro, sí, menos el yigurrado ¿A dónde no? Ahí, a lo que usted acaba de decir ¿Qué? Ahí no Ahí no Ahí no ¿A el parque de versiones? No, el parque de versiones es bonito ¿Y qué es? ¿Y qué va a decir uno ahí? ¿Ah? ¿Montar? No, no, ahí no Por lo menos se monta en todo ¿A dónde se monta? ¿Entendiste? ¿Se monta sanamente? Bueno, ¿entendiste? Sanamente, sí Por ejemplo Yo lo llevaría A Rocky Y haría la despedida En una Plaza de Toros ¿Entendiste? Hacemos montas Y la cosa ¿Ah? ¿Cómo usted su güero? Algo bien bueno Un buen rato ¿Entendiste? Ahí, los lechones ¿Entendiste? Yo lo llevaría a esquiar ¿Y a qué hora llegan las...? Ah, no es yigurrado ¿Qué vamos a esquiar? Ah, no, no, no Eso es yigurrado Sí, eso es yigurrado Eso no ¿A dónde lo llevaría usted? ¿Ese están? Bueno, más Es el comentario que recibimos Y tal vez Marcos Nos pueda aclarar ¿Qué es lo que hay allá? Porque nos están diciendo mucho Que hay que hacer La despedida de soltero En Puriscal No sé, no sé ¿Qué habrá? En Puriscal Dice Farley Aguilar Elizondo Tráiganlo a Puriscal En el gimnasio de Marcos No, no, no Es que no No sé, más bien que él nos diga Todo el mundo 200 pesos Ah, no, no Ah, no, no Ah, no Te imaginas Y rutinas ahí Pero dos chingos Una ronda todos como tontos Viendose en el espejo ¿Pero al final qué? ¿El tema mío qué? ¿Otra llamada? ¿Otra llamada? Vamos con otra llamadeta entonces ¿Cómo estás, Semental? Entonces, el día de la despedida ¿Se monta o no se monta? No El día de la despedida No Si hacen al parque versiones Sí, sí, sí Si hacen al parque Si hacen al parque versiones Se montan todo Es que lo voy a hacer sincero Es que a mí no me gusta A mí me encanta ¡Ah! Vamos con otra llamadeta entonces De nuestros galletes Bueno, yo Ir a Palmares Da que chiva Palmares A los toros A los toros de Palmares Palmares es Palmares Palmares es Palmares Es Palmares Me traigo de improvisados Sí, sí Improvisados Con zapatillas ¿Verdad? Normal Muy bonito, sí Muy bonito Y que el toro lo levante a uno Claro Que chiva Y se quiebra el brazo Que chiva quebrarse el brazo Yo me acuerdo donde Mary le salvó a Chitán Sí, sí, sí Claro Correcto Casi lo levanta el toro Buenas tardes Aló Mándame en Arroque Para tu diasma Para llevarlo ahí A Tirofijo En Atirro Tirofijo 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 Dicen que hay Dicen que hay Tirofijo Si usted no tiene pulso Ahí tienes Tirofijo Sí, es que es Tirofijo El hombre lo dice todo Él lo dice todo El lugar Pero creo que Tirofijo Más bien quiere decir Que no importa como tire Igual Tirofijo Ahí te ayudan Hay que hacer un tour Hay que hacer un tour Perdón Ya me estoy emocionando yo Para planearle eso a Roque Y está full la central En este momento Todo el mundo De la verdad En esa ¿No? Todo el mundo está preguntando Un tour por donde ¿Qué tema? ¿Y yo con el otro tema? No, no Ya, no, no Ya está Buenas tardes Buenas tardes Cemental ¿Cómo estás Cemental? Pura vida Aquí estamos Cemental ¿Por qué no llevamos a Roque Ahí a donde Tencha Para que le hagan ruedo? Ahí hay costureras Dicen que ahí hay Unas costureras Buenísimas Yo tengo carnet Esos de cliente frecuente ¿En serio? Ya me faltan solo Dos marquitos Para un Oiga Para un trajetero A Cristian Va a dar visito también A Cristian A Guinaldo ahí Oiga A Cristian Sí, David A María Davidito va a ir A la despedida también Oiga Dicen que ahí también Dame el cocha Para ver si tiene premio Vamos a ver Con esa llamadeta ¿Qué le vamos a dar a Davidito Tomarse ya en la fiesta de Roque? En la despedida En la despedida Sí, en la despedida Imagínense En la playa Con una birra Se puso con dos No, con dos Una birra se echó Sí, pero ya la segunda Ya se espera Estaba Estaba mareado Ya está el tour Turrialba Puriscal No, no Turrialba, Cartago Puriscal Vamos a ver Vamos a ver Seguimos Aló Qué bueno Campito de Bar Yo antes iba a Campito de Bar Sí, cierto Y a la avioneta La torta a huevo en Campito de Bar Qué bueno que es Terminamos donde Mulo ¿Qué se iba a decir? ¿Qué se iba a decir? Donde Caterin va Donde Mulo Donde Mulo Oiga usted Vaya apuntando el tour Gustavo Señor Vaya apuntando el tour Turrialba Turrialba Cartago Puriscal Puriscal Campito de Bar Campito de Bar Y Mulo Y Mulo Donde Mulo Sale uno Hasta el domingo Eso mismo Buenas tardes ¿Me entendiste? La avioneta dice Gling Adelante Cemental ¿Sabe dónde hay que llevar a Roque? ¿A dónde? Allá a Puchos Para que lo inyecten Y fue La tercera dosis Tercera dosis Estaba curado Puchos Puchos Estaba inyectando afuera Ah ya Y Puchos Tercera dosis Y la van Un vacunatorio Ahí afuera Hay un palco ahí Y adentro De Vais De Vais Qué recuerdos ¿Aló? ¿Qué? 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 ¿Usted fue ahí? ¿Qué? Me llevaron No fui ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? Lo vacunaron Y lo vacunaron Se enamoró También hay los cristian Ahí en la barra Hay fotos ¡Aló! Hola ¿A dónde llevamos a Roque? Se llamó Elevinia ¿Cuándo, Missy, vas a salir del clóset, papito bello? ¡Ala! ¿Qué? ¿Qué, doña, qué? Doña Elevinia Le dice que ¿cuándo vas a salir del clóset? ¿A quién? A Roque ¿A Roque? ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Qué? ¿O a mí? A Misael ¿A Misael? ¿Digo Misael? No, es que yo le voy a contar qué es la historia de él Ah, bueno, bueno Es que yo le hago un tiro a Levinia Donde me meto en el clóset Y le salgo con ¡No! Con la tanga de Leopardo ¡Uuuh! Le hago un tiro Él le hago así el grito de Tarzán ¡No! ¿Cómo es? ¿Cómo es el grito de Tarzán? ¿Cómo es el grito de Tarzán? Es buenísimo ¿Pero cómo es? ¿Cómo es el grito de Levinia? Me tiene el provecho Solo pa' ella ¡No pa' ella! Se encarama en el clóset y se manda Sí, claro Y pega la vez pasada que me viene con estoy ropero Las espirillas pegó en la cama ¡No, pero grítelo! ¡Apera le corrió! Hacete un grito de Tarzán Hacete un grito de Levinia Vamos con llamadita Una llamadita más Muy buena ¿Vio cómo le sale? Cuando Chita se le quindaba a Tarzán Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Es el semental ¿Cómo estás el semental? Bueno, pues aquí hubo una duda enorme Mi estimable amigo Adelante, adelante Es que tengo una duda Con respecto a que usted dice siempre Que cómo debe ser un semental ¿Eh? Pero dígame una cosa ¿Usted es un verdadero semental? Claro que sí, ¿no? Este Eso es algo muy importante Porque eso no lo contesta un semental Eso la gente lo ve Lo vemos ¿Sí? Sí, sí, sí Es una cosa Que lo dijo el mismo Este Juan Gabriel Lo que se ve No se preocupe Qué bien Es muy importante Es un verdadero semental Eso es Eso es Asusten Parecerá cañero Buenas tardes ¿A dónde llamo a Roque? Aló, buenas Para participar Adelante, semental A semental Una preguntita ¿Por qué no llevan a Roque Ahí al Portón Verde Punta Arenas? Aponte ahí Portón Verde Punta Arenas Empezamos a la pizarra Vamos a ver De un guardia de cambio en color ese día Porque nos perdemos Portón Verde Que nos pinten de otro color Vamos a ver Es que es peligroso Perderse Muy fino Portón Verde Lástima que no dio el tono Para llegar claro Tenemos Tirofijo Tirofijo Turrialba Turrialba Puriscal 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 Parque Versiones Parque Versiones Parque Versiones El Jompitas ¿Cómo es? El Campito Dash Campito Dash Y Mulo Mulo Torta Huevo Y el verde ¿Es un Portón Verde? Ah, el Portón Verde Sí Y la Avioneta Dijero también Ajá Bueno Y hay otros más Bueno Uno que ya mencionaron Y otra propuesta Que nos llega a través de un audio Por Whatsapp Tengo un par de propuestas A ver Cartaguiton de Tencha ¿Eh? O el Fénix Rosa en Iberia Fénix Rosa Fénix Rosa ¿Hacía falta el Fénix Rosa? No, no ¿En este? ¿En Iberia? Ah ¿El Sancar? El viajero El viajero El viajero ¿El viajero es a dónde? No sé No sé No sé No he escuchado ¿Qué es en Guapilus? Yo no sé No es en Pérez de León ¿No van echando ahí? No, no No es en Guapilus ¿Y cuál es el otro? El Sancar El Sancar Uy, ya tenemos un montón Ya tenemos un montón Ah, qué lindo Ella se apunta El vacilón Es la primera ¿Quién sabe en Pérez? ¿En Pérez? ¿Quién sabe? Hay que preguntarle a Josué Sí, sí Bueno, alguien que reporte uno en Pérez Uno con tiempo en Pérez Sí, es que en Pérez de León hay uno Hinchando mano izquierda, dicen Alza Prisa de Grecia Alza Prisa Muy famoso Es un bar Es un desmadre Es un desmadre Es que él no sabía que estaba pasando Él cree que son barres los demás ¿Vos los son barres? ¿Ves? El viajero en Pérez de León El viajero en Pérez de León Está cerrado Está cerrado Sí, eso dice Pablo Sánchez Vargas ¿Qué está cerrado? Mamá descalza Mamá, vamos a llamar esta Sí, es cierto Está abajo en el molino Buenas tardes Apunte ahí ¡Fuera potanda! Monterrate a la abuela Par Rilac Boca de Petón ¡Oiga! Pezuña Chancho Qué bueno Boca de Pezuña Chancho Qué rico Con frijoles tiernos Es una delicia Mejor para esta barra Ya, vámonos Boca de Petón Pezuña Chancho Con frijoles Con frijoles tiernos Qué bueno Bueno, muchas gracias A toda la gente Se te acabó la batería Ya, vamos a estar en el tema Ya, me trajo el niño Hasta luego Hasta luego